Los smartphones son uno de los objetivos más preciados por los ladrones de tiendas. Con GRIPSO los dispositivos móviles quedan bloqueados con resistentes agarres de acero forjado, que proporcionan una protección fiable. Los agarres adaptables garantizan que cualquier dispositivo quede ajustado, incluyendo cualquier modelo y tamaño de iPhone. Soportes de agarre extra grandes están disponibles para los teléfonos de más de 6 pulgadas. Los propietarios autorizados pueden liberar el dispositivo en segundos con un juego único de llaves. No se necesitan sensores, adhesivos o llaves electrónicas, lo que significa no más agitación en su tienda a causa de las falsas alarmas. GRIPSO permite a sus clientes una experiencia completa de los productos y a su personal de ventas a pasar momentos valiosos con esos clientes interesados. Agarres mecánicos de seguridad GRIPSO. Sin electrónica, sin cables, sin adhesivos, sin sensores, sin falsas alarmas, sin complicaciones.